Antes que le hicieras ¿Habla? Sí, adelante, adelante Sí, buenos días Aquí estamos en el día Pues ahora sí que tres De esta competencia Del Grand Final Aquí está mi coche con el que voy a salir A la primera práctica, a la primera sesión En un par de horas Es un Hasse Edox 15 De italiano ¿Verdad? Pues en realidad es un coche muy suave De un chasis 30-32 ¿Verdad? Tiene unos frenos sumamente agresivos ¿Verdad? Pues ahorita estamos Posicionando bien el asiento con los Strut Y ajustando tantito los frenos ¿Verdad? Y la puesta de calcomonías, nombres Y demás Ya está en un 90% acabado Creo yo que Pues de acuerdo a la experiencia que tenemos En este chasis en México Pues tiene que funcionar Y pues Pues ya está Ya está Completo Y pues esperemos que Que todo nos salga como Conforme lo habíamos planeado Salimos a las 12 y media Creo que es nuestra primera salida Son 20 minutos de sesión libre ¿Verdad? Está muy rico la carburación Puesto que los motores son nuevos Y eso lo hacen con la finalidad Que se asiente el motor ¿Verdad? No es tan 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 óptimo como está carburado Ni puesto el El motor Pero es la mejor Manera ahorita para empezar Y es lo que nos marca el reglamento Y pues bueno Pues aquí vamos a andar Y vamos a seguir Manteniéndolos Informados Gracias